que generó más de mil muertos, por lo menos. Vamos a hablar con Abril Rea, ella está en Barcelona, nos atiende desde allí para contarnos los últimos detalles. Hola, Abril, gracias por tu contacto. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes. Bueno, aquí estamos atravesando esta ola de calor que no da tregua porque realmente, bueno, son días focantes. Estamos atravesando olas inusuales, largas, cada vez son más fuertes, duran más y, bueno, las temperaturas se esperan que en las próximas horas sigan subiendo. ¿Y no va a bajar? ¿Qué dice el pronóstico extendido? Porque se había tocado un pico de más de 40 grados y se suponía que en estos días subsiguientes iba a descender la temperatura. Bueno, justamente en el día de hoy supuestamente iba a bajar, pero estamos con temperaturas arriba de los 30. Así que son temperaturas que todavía no han dado un respiro. Hemos tenido temperaturas el domingo, por ejemplo, con picos de 42 también. Las zonas más afectadas son las zonas también del sur de España, pero se espera que este fin de semana lleguemos a temperaturas a los 45 grados, donde, bueno, se están marcando, además de los incendios, que también preocupa debido a esta ola de calor, debido también a la sequía, también al abandono de los montes, ahí en varias zonas, como la zona de Extremadura, de Zamora, de Galicia, que están, bueno, pasando estos días terribles, sumado a estos incendios. Actualmente estamos con más de 30 focos activos en toda España. ¡Wow! ¡Tremendo! 30 focos activos. Todavía se está combatiendo, bueno, durante la noche estuvo trabajando, pero hay zonas muy, muy complicadas. Aquí en Barcelona, bueno, es otro panorama, la gente disfruta de este calor, hay mucho turista, pero sí, bueno, es decir, estamos también atravesando y cuidando no tener este golpe de calor, porque justamente es lo que están recomendando, tomar mucha agua, aunque no tenga sed, tomar agua. Porque, bueno, lamentablemente tenemos que confirmar que, según Sanidad también, los números que está dando, más de 680 personas han fallecido por esta ola de calor. La mayoría son ancianos que llegaron en estado de deshidratación, pero, bueno, se está hablando de esto, lamentablemente se pide que la gente se quede en su casa, que se trate de evitar estos días, de exponerse al sol y, bueno, y tomar mucha agua. ¿Y cuál es la zona de Europa más afectada? Porque se habló de más de mil muertos en todo el continente y entiendo que Reino Unido también está afectada, porque incluso el transporte se ve reducido. ¿Qué se ve desde ahí, desde Barcelona, Abril? Bueno, la parte sur de Europa, es decir, España y Portugal son los lugares más afectados. El sur de España, vuelvo a repetir, Galicia, es una de las zonas muy complicadas que tiene actualmente 16 focos. Galicia concentra 16 focos activos de los 30 que estamos. También aquí en Cataluña hubo un incendio por aquí cerca también, se pudo controlar. También llama la atención que en el norte, tanto de Europa como también en el norte de España, tengamos temperaturas altas. Es decir, siempre ha estado en alrededor de los 30, pero no llegamos a los 40. Es decir, son temperaturas que también en el norte está por encima de la media. Estamos alrededor de 5 o 8 grados por encima de la media, para que te des una idea. Entonces, esto, bueno... Ahí vemos el mapa, ¿no? Con las corrientes de calor y los incendios que también se preocupan, ¿no? Exacto, los incendios que preocupan, que, bueno, se espera que en las próximas horas se siga trabajando, que no se pase al nivel 3. Hasta ahora estamos con focos que están en nivel 2. Nivel 2 requiere de gravedad, requiere también de una ayuda por parte del Estado, porque los focos en nivel 1, cada administración tiene sus recursos y combate el incendio. También desde ciertos sectores se van reclamando también mayor atención, por ejemplo, mayor en las fuerzas, en los bomberos, por ejemplo. Los bomberos, los bomberos están reclamando mejores condiciones, porque, bueno, realmente es insoportable. Los bomberos están, por ejemplo, cobrando 1.000 euros, trabajan muchas horas, están reclamando mejores también condiciones, y también mejor preparación, porque están 3 meses y luego ya dejan su cargo. Por eso se pide también que se invierta durante el invierno, que haya políticas, bueno, que se ocupen de esto, políticas ambientales que sean políticas de Estado. Así lo dijo Pedro Sánchez en uno de los discursos en el día de ayer, que está recorriendo las zonas del presidente, que está en Galicia, Extremadura, junto con el Rey, también están recorriendo las zonas afectadas. Es que estas crisis desnudan justamente las falencias que a veces tiene el Estado y los gobiernos, que no logran atender a todos los sectores. Pero hablando del invierno, ¿hay novedades con el tema del gas de último momento? Último momento, sí. Bueno, esto pasó hace unos minutos, estamos dando la premisa quizás para Argentina, acá en la prensa estamos todos con este tema, que en Bruselas, Bruselas, la Comisión Europea acaba de dar un comunicado, un plan, un plan de choque para afrontar este invierno donde este plan significa, por ahora, por ahora, desde el mes de agosto hasta marzo, es decir, estos meses, que sea voluntaria este recorte de un 15% del gas. Es decir, que los países miembros, que son 27 países que todavía tienen que dar el visto bueno, va a haber una reunión clave el día martes donde se va a aprobar este plan de choque, pero en un principio sería voluntario. Ahora, si Rusia, si Putin llegara a aportar de manera completa el gas, el grifo, esta medida sería obligatoria, ya no sería voluntaria, sería obligatoria, y esto, bueno, ocasionaría también todo un impacto económico, ¿no? Porque se ve que también esto ocasionaría pérdidas económicas a las empresas, a los hogares. Está pidiendo a la gente que cuide la energía, que no prenda el aire acondicionado, se puede ver eso también. También hay un pedido hacia la población que cuide la energía, pero ahora la Comunicación Europea dio este comunicado, donde por ahora es voluntario, pone a la posesión de estos países, cuiden de manera voluntaria. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, las empresas, las administraciones públicas, que eviten, por ejemplo, lugares, bueno, por ejemplo, los locales, las tiendas, bajan el aire acondicionado, las bibliotecas, todo lo que tiene que ver con administración pública y también empresas. Pero lo cierto, bueno, que mañana también es un día clave en que si el gas ruso, es decir, este gasoducto tan importante que da gas a Europa, estamos hablando del Noves Reign 1, que mañana sería un día clave para ver si Rusia o no corta definitivamente el gas o sigue con la suspensión. Clarísimo. Gracias, Abril, por tu contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y de los incendios...